De a poco te hablaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo Todos los dones fortalecidos Y ahora a dar frutos pues Porque estamos clarísimos que el Señor no quiere Que acuérdense los talentos les doy los talentos para que los multipliquen Ya no para que te engorden y lo guardes Sino que para que lo distribuyas para el bien de los demás Y eso significa que doy frutos Y hay varios frutos, es mucho, ¿no es cierto? Hemos estado viendo algunos frutos principales Pero de ahí depende de ti, de tu amor, de tu entrega De tu servicio, de tu perdón, de tu paciencia Eso depende de los frutos que vas a dar ¿Qué diría? Vamos a ver qué fruto nos toca Vamos a ver qué fruto nos toca Pero primero, vamos a ver bien en esto De que nos toca a nosotros Ese espíritu Y don Y fruto de la paz ¿Qué es lo que es? Ay, Señor, vamos a tratar de ver qué es lo que es la paz Y si podemos estar en paz Y acá en Romanos 8, 6 Mira lo que nos dice el Espíritu Santo Para que nos ayude, Señor, ayúdamos el Espíritu Santo A descubrir cómo puedo vivir en esa paz del Señor Y nos dice acá Ahora bien Guiarse por los criterios de los propios apetitos Lleva a la muerte Guiarse por los del Espíritu Conduce a la vida y a la paz Palabra de Dios Guiarse por los criterios propios de los apetitos de la carne del humano Me lleva a la muerte No física Pero todos los días me lleva a la muerte De mis rencores De mis faltas de perdón De mi impaciencia De mi violencia De mi orgullo Todos los días me está llevando Este Espíritu en la muerte, ¿no es cierto? Me guío por eso Por los criterios que el mundo me dice Pero si me dejo guiar por el Espíritu Me conduce a la vida Me conduce a la paz ¿Qué es la paz, hermano, hermano, querido? La paz que me produce Lo hemos dicho tanto Que me produce el mundo Me produce mi bienestar Que me va bien Que todo lo que yo digo se hace Todo lo que yo pienso se hace Entonces estoy en paz Tengo todo lo que quiero Quiero esto, lo compro Quiero lo de mañana, lo salgo Vivo en paz Esa paz no es, hermano, hermano querido Esa paz es del mundo Esa paz se acaba Esta paz hoy día La podríamos vivir en paz Con la pandemia Con la desocupación Con la violencia Con los odios que estamos viviendo No podríamos vivir en paz Pero sí El Señor te dice Vive en paz En la paz del Señor Porque es tu paz Es tu corazón Yo estoy en tu corazón Yo te traje la vida Te traje la esperanza Te traje mi vida Y estoy vivo ahí Esa es la paz En la tormenta La paz en el problema La paz en la destrucción La paz en lo que no me resultó Esa es la paz que es No depende del otro Yo estoy en paz Porque el Señor está en mí Yo hago la voluntad del Señor Y hago lo que Él quiere Y si pasa Lo que está pasando Él lo está permitiendo Gracias Señor Ridículo era eso No, no es ridículo Es confiar en el Señor Se me quebró algo Señor ¿Ya es mi abuelita? ¿Qué decía? Decía ¿Para qué se enojan? Decía ¿Para qué retan a los niños? ¿Cómo van a crecer Las industrias Si no se quebra nada? ¿Cómo se repone? Y los hacía De hace 60 años Más o menos Mi abuelita nos decía Entonces hermano Hermano querido Hoy día Hoy día Que necesitamos Tanto la paz No busques la paz En cosas En personas En situaciones Pregúntate ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué andas inquieta? ¿Por qué andas inquieto? ¿Por qué andas Que no sé qué me pasa? Porque internamente No estás bien Reconócelo Dile Señor Pierdo la paz Tu paz Ayúdame a tener La paz verdadera Que lo que El exterior No me influye En quitarme Esta alegría Esta paciencia Este amor Este perdón Que tengo que tenerle A los demás Porque tú vives en mí Ayúdame Señor Porque sola no puedo Solo no puedo Pierdo la paz Hoy día Señor La paz depende De mi corazón No del exterior No del exterior Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.